El Centro Interactivo de Educación Climática Ambiental en Flor del Bosque La inversión fue de 1.500.000 pesos en su interior Cuenta con dos simuladores con proyección esférica Están conectados a computadoras, lo que permite a los visitantes conocer información sobre temas del cambio climático Si éramos un centro de educación, un centro de educación para sensibilizar a toda la gente Y nos acompañar en todas las estrategias que tenemos para manejo de basura, ahorro de energía, reforestación Y todo lo que ustedes, en lo que ustedes han participado El objetivo es que con esta tecnología los niños conozcan los efectos que causa el cambio climático Y también fenómenos como el niño y el impacto de los huracanes El mundo va tratándose de fenómenos naturales Y de esta manera, bueno, aquí pueden venir desde luego los científicos, los académicos Pero puede venir también cualquier persona del público para ver qué pasa con el planeta Cómo estamos, cómo están los países, cómo se genera un huracán Qué riesgos implican para la naturaleza El Ejecutivo del Estado puntualizó que desde hace seis años se comenzó a trabajar en el tema del cambio climático Desde hace seis años tomamos iniciativas Y que hoy están dando frutos importantes Y huellas y muestras y ejemplos en todo el Estado Los viveros, por ejemplo, más de 50 viveros que tenemos en varias partes del Estado En donde estamos produciendo Entregamos uno de los mejores parques de educación ambiental del país El parque de educación ambiental certificado en calidad Después de que se hizo una autoevaluación y luego vino la evaluación externa Al mismo tiempo, el gobernador del Estado develó la placa e inauguró el Museo del Flor del Bosque Ubicado en el ex casco de la ex hacienda de San Bartolo La inversión fue de cuatro millones de pesos y contiene más de 1.500 piezas arqueológicas donadas por la familia Feldman La de la cerámica prehispánica, que encontramos algunas cerámica olmeca, teotihuacánicos y algunos elementos de estos Y otra que nos habla un poco de la cerámica antes de la talavera, la parte de la talavera Algunos elementos de la parte de la intervención francesa Con Centro Interactivo de Educación Climática Ambiental Puebla se coloca en primer lugar a nivel nacional en materia del cuidado del medio ambiente Para Cicom Noticias, Misa El Mora